En esta mañana venimos al inicio de un nuevo año lectivo, al inicio de la construcción de una nueva experiencia de vida. Venimos con ilusión, con esperanza, con nuevas metas y desafíos en el intento de llegar día a día por una educación de calidad y calidez. ¿Qué queremos para ustedes, queridos niños y niñas? Quizá lo que nos convoca tenga matices diferentes, pero estoy convencida de que esto se encuentra en el momento en el que justificamos el sentido del hecho educativo. En torno a la búsqueda de un mañana mejor, en la búsqueda de una educación dirigida a ustedes, queridos y queridas estudiantes. Seres únicos e irrepetibles a quienes la vida, el gobierno, sus padres y representantes les permite que ejerza el derecho que tienen a la formación constante. Que hoy por hoy les exige mayor compromiso, responsabilidad, constancia y esfuerzo de su parte. En este año lo iniciamos con nuevos desafíos, siempre esforzándonos por alcanzar la excelencia en todos los ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes, alumnos, están construyendo no solo su propia historia, sino construyen también la historia de nuestra institución educativa, tanto del presente como del futuro. Es por eso que les invito a descubrir y aprovechar al máximo el gran potencial que hay dentro de ustedes en este nuevo año lectivo para ser buenos estudiantes, disciplinados y constantes en sus deberes diarios. Estimados compañeros y compañeras docentes, su presencia con actitud positiva es vital. La patria toda confía en vuestra capacidad, en la posibilidad que tiene no solo de enseñar, sino de ser un referente en el ejercicio de la responsabilidad, creatividad e innovación. Finalmente convoco a ustedes, padres y madres de familia y representantes, pues nada de lo que se haga cobrará sentido si ustedes no asumen el compromiso de integrar positivamente la tarea educativa, así como acompañar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros hijos e hijas. Nosotros somos colaboradores en la educación de sus hijos, pero los primeros formadores e indispensables son ustedes, señores padres de familia. Es un honor y orgullo colaborar y dejar inaugurado este año lectivo. Gracias.